Señor, da mi luz y salvación Señor, da fortaleza de mi vida Si maldad viene para mí Un ejército rondonami Mi confianza está en comisión Mi saco, lo mi mira Y bondad también, Señor Dona mi coraje Fortalece mi corazón Mita espera Espera arriba, Dios Un deseo sobre ti Un ángel sobre ti Para dar de boca, Señor Tu día de mi vida Mita espera Espera arriba, amor Señor, dolarga mi sin amparo Guardame, tengo lugar secreto Tende mi voz, mi desclama Señor, dolarga mi corazón Señor, dolarga mi corazón Y bondad también, Señor Un deseo sobre ti Un ángel sobre ti Un ángel sobre ti Para dar de boca, Señor Tu día de mi vida Mita espera Espera arriba, amor Riva, amor Riva, amor Riva, amor Riva, amor Riva, amor Spera, amor Riva, amor Riva, amor Spera arriba, amor Spera arriba, amor Llego Spera arriba, amor Mi fuerza, pa' que no me temblan Mi amor, de vómitar Tranquil, mi corazón, mi paz Mi prospera, mi amor, de vómitar Tranquil, mi amor, de vómitar Tranquil, mi amor, de vómitar Mi paz, que te vado, mi amor Mi amor, de vómitar Mi amor, de vómitar Tranquil, mi amor, de vómitar Mi amor, de vómitar Mi esperai, mi amor Mi esperai, mi amor Mi amor, de vómitar Mi amor, de vómitar Mi amor, de vómitar Mi amor, de vómitar